Hay una frase de uno de mis autores favoritos, J.G. Ballard, dice, el arte existe porque la realidad no es ni real ni importante. Creo que las redes sociales e internet han favorecido este juego de identidades, este juego de espejos, en los que muchas veces la gente se pierde. La realidad y la ficción creo que se entrelazan independientemente de que tengamos medios de comunicación virtuales. Leer un libro, ver una película, te puede transmitir o puede sembrar en ti, por ejemplo, memorias específicas que en un futuro son indecernibles de, pues no sé, las memorias que puedes tener con tus amigos. La pregunta es no si hay realidad o ficción, sino si hay poder de verdad y sobre todo poder de falsedad. A mí me parece que los medios lo que tienen son poderes de falseamiento. Pueden falsear la verdad. Tal vez no podríamos pensar la realidad si no tuviéramos la capacidad de crear ficción. La otra posibilidad que sería entonces decir, bueno, la realidad es la verdad, la ficción es la mentira, o lo falso y lo verdadero. Si la ficción pensamos que puede ser un reordenamiento de lo que hay en la realidad, entonces lo falso sería tal vez las posibilidades de reordenar. Y en la medida en la que soy capaz de reordenar lo que tengo en la realidad, también soy capaz de cambiarlo. Lo que pasa en la realidad de la virtualidad la tienes sin cuidado, me da igual. Pero lo que pasa en la virtualidad afecta la realidad, ¿no? Lo podemos ver con cuestiones como lo que el cambio de un estatus de relación en Facebook puede provocarle a dos personas. ¿Por qué le diste like a tal vieja? Eso causa pedos en la realidad, ¿no? ¿Cuánto te afecta positivamente que te pongan like en el video que sales? ¿Cuánto te afecta positivamente tener muchísimos followers en Twitter? Todo eso es real. Yo puedo poner que me voy a suicidar en el Facebook y cumplirlo o no. Es una herramienta de realidad ampliada y de supra realidad, yo diría. Porque lo que sucede en la red, sucede tres o cuatro veces más fuerte. ¿Cómo podemos validar que la información que estamos viendo sea real? ¿Cómo podemos validar que la identidad con quien estamos tratando sea real? Conozco casos de gente que ha creado personas ficticias, personalidades completamente ficticias. Creo que existen hechos y creo que existen percepciones. Obviamente todos percibimos los hechos y los interpretamos a partir de nuestras experiencias, a partir de nuestros valores, de nuestra educación en un espacio como es Internet. Se vuelve todavía más complicado. Se vuelve como todo es intangible, todo es virtual. Se vuelve como aún más fácil que se pierdan esas fronteras entre lo que entendemos como verdad y lo que entendemos como ficción. En el caso de Wikipedia, el concepto de veracidad es algo muy polémico. Tenemos un millón de artículos escritos por personas, la gran mayoría, que es difícil vigilar y monitorear. Entonces, la realidad y la ficción a veces tiene este tipo de retos. Hemos tenido varios casos en los que las personas se ponen a editar sobre personajes y sobre batallas, pero son tan bien hechos y son de una forma tan bien elaborada que parecen reales. Yo creo que hay un mito ahí alrededor de la poca confiabilidad de la información en el Internet, porque esa poca confiabilidad no es únicamente inherente al Internet, es inherente a todo. O sea, cualquiera te puede chorear, te puede hacer una mentira, te puede hacer creer, si lo hace bien, que algo falso es verdadero. Porque a veces, información que no es veraz o que no es real, te puede servir para un ensayo literario maravillosamente. Entonces, no quiero decir que esa información que está ahí no valga nada. Hoy en día, en donde cada usuario de Internet potencialmente es una fuente de información, implica muchos problemas. Hay tantas versiones como personas escribiendo en una red social. Cómo saber, cómo distinguir, es algo que es parte de la naturaleza de Internet y tenemos que vivir con él. Insisto, depende desde qué actividad estemos realizando, qué queramos obtener, pues esto va a jugar a favor o en contra nuestra. Nosotros hacemos videos que son comedia intencional, que está disfrazada de comedia no intencional, de comedia que salió nada más así, como los Edgar Secais, como los borrachos que dan risa, todos esos videos. Pero nosotros tratamos de lograr que nuestro producto parezca real cuando en realidad es ficción. Yo no necesito serle fiel a mi realidad corpórea dentro de un espacio digital para presentarme de esa manera. Entonces, eso lo que ha provocado son identidades múltiples, muchos discursos en torno al olvido de la realidad dentro de los espacios virtuales. Había como una especie de nostalgia, ¿no? De decir, ya perdimos la realidad, ya dónde quedó la realidad, nos vamos a perder en esta virtualidad, la realidad, la virtualidad tiene más peso, como si las interacciones en persona fuesen per se, ¿no? Más auténticas, genuinas, o tuviesen alguna especie de valor moral superior a una interacción por Internet, ¿no?